Ya conocemos quienes disputarán la esperada final de la Champions League 2023-2024. Serán Borussia y Real Madrid quienes lucharán por alcanzar la apreciada orejona en la final que se disputará en un escenario mítico europeo. El partido más importante del año en el fútbol europeo entre Real Madrid y Borussia de Dortmund se disputará el día sábado 1 de junio de este 2024 a las 21 horas. Lo podrás ver en México a través de la señal de TuDN y en Estados Unidos a través de la señal de HBO Max y TNT Sports.